Un saludo para las FITINISH Producciones de parte de nuestro hermanito Wilmer Cartaquena Desde aquí, desde España a Santander, ¡Azótame! Un saludo para las FITINISHES ¡Ojo! 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 Para que se entienda Vamos a hacer un concurso ¡Oye! ¡Hayur! ¡Okey! ¡Ya ve! ¡Vamos! ¡Empecemos con aquí! ¿Cuál es su nombre? ¡Ojo! ¡Santera! ¡No se olviden! ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¡Chirre! ¿Cuál es su nombre? ¡Leyndi! ¿Cuál es su nombre? ¡Leyndi! ¡Leyndi! ¡Okey! ¡Vamos! ¡Vamos a ver el recuerdo! ¡Ahí! Estas chicas el día de hoy están castigadas por lo tanto tienen que mirar hacia la pared ¡Mirando hacia allá! ¡No! ¡Mirando hacia allá! Ok, bueno, ¿cómo lo hicieron? Vigámonos. Vamos adentro. Si se quedan o se van. Vamos adentro. Si quedan o se van. Por aquí. Si quedan o se van. 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 Por aquí. Si quedan o se van. Si quedan o se van. Si quedan o se van. Se van. Se van. Gracias, mamá. Bueno, Camargo, vamos a ver con el todo. Vamos a ver con el próximo. ¿Qué? Si quedan o se van. ¿Se quedan o se van? Se quedan o se van. Se quedan o se van. Se quedan o se van. Se quedan. Se quedan o se van. Se quedan o se van. Vamos a ver con el otro. Por aquí. Por aquí. Se van. ¡Gracias! 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 ¡Muéltalo, muéltalo, muéltalo! ¡Muéltalo, muéltalo, muéltalo, muéltalo! ¡Muéltalo, muéltalo, muéltalo!